Yo trabajo aquí en el área de servicio al cliente existo antonio paulino bueno nosotros cuando yo estaba ahí yo no me estaba dando cuenta y yo estoy con la cabeza para abajo ahí preparándole un viaje a uno de los viajantes y cuando de repente yo veo que está en el frente mismo ella tenía uno aquí encañonado entonces me dice no se mueva nadie que esto es un asalto con atraco y donde están pagando yo le dije aquí no se está pagando me dice sí sí usted sabe dónde están pagando dígame dígame yo le dije no no yo no sé dónde están pagando y ahí mismo me vino y me dio un maquinazo ahí me tiró al suelo y después entonces yo estaba en el suelo después después intentó yo intenté levantarme y después volvió para detrás de mí me puso ese brazo así cuando eran ellos entonces yo vi dos nada más que lleva llevaron entonces lograron llevarse bueno a mí me quitaron el anillo de la universidad y ya entonces cuando me dijeron pero que diga dónde están pagando yo le dije que no que aquí no se está pagando nada pues te voy a dar un tiro yo le dije pues qué tú haces ya me tiro porque yo te estoy diciendo que no están pagando entonces ahí voy bien me dio tu maquinazo aquí y ahí botezan bueno no sé si si a los demás pero no sé porque yo entraron para la gerencia también y no sé si si también si lograron llevarse algo con los gerencias y